De tanto apretar, mis manos están llenas de marcas que con mis uñas dejé Pero ahora la luz anaranjada alcanzaré Si cada vez nos esforzamos aún más, los resultados lograremos ver No te dejes intimidar, porque algo siempre te dirán El vivir con miedo puede ser tan desesperante, que nos olvidamos de actuar De los recuerdos, metas y sueños, tienes que vivir Caer no siempre es tan malo Mi pulso aumentó, mi piel se erizó, siento las llamas y vas en mi corazón No hay límites que me digan que hacer, voy a luchar por siempre si lo haré En la batalla se pierde y se gana, pero si logras dar tu golpe final Será tu momento de brillar Vamos a, hay que ganar